Voy a grabar. Voy a grabar. Voy a grabar. Voy a grabar. Nah. Qué buena cámara, eh. Bueno, yo voy al piano. Uy, deberían de ver la cámara en las escaleras. Yo voy a entrar aquí a donde está el... Entraré aquí a donde está el reloj. Sí, sí, darlo. Yo solamente para ver la cámara. Uy, robaron a este güey. Acá hay una de 45. Bien. Y tres balas. Qué sorpresa, ¿no? Siento que me va a robar la cámara aquí. Uy. Uy, casi me va a dar alzón. Casi, casi. ¿Suciamos esto, bicho, o qué? Sí, sí. Puta madre. A ver. Bueno, y estos angelitos no van a salir. Ahí va. Yo me voy. Para que... Vengan para acá afuera. ¿Seguro que van afuera? Sí. De últimas horas, no sé. Lo... Mira, esas cámaras las que olvidaron. Un hija de perro, tú me la debes. Ahí vinieron. Están nuevos, acá. El verdadero... Las cámaras de este. El verdadero cambio, el modo de las cámaras, loco. Este niño. Realmente nada aprendió esta cosa. Y yo sigo cero daños porque... Me fue bien. Bueno, pues. Vamos. Tiene más nada. Uy, viene Amelia. Me quería abrazar. Eh... ¿Tomaste la bala de 45 y eso? No, nada. ¿Y por qué no? Porque no se puede. La cámara está muy... Incómoda. Y son dos zombies. Uy. Pero voy a mostrar cómo se ve con su compañera. Listo. Bueno. Ahí les encargo. No es ir a buscar esas palitas. Yo te lo puse en el chat abajo. A ver. Pero... Me parece... Yo con esta cámara. Yo con esta cámara. Aquí le tengo más miedo a las cámaras que a los zombies. Es que esa mateta yo iba a agarrar las cosas. Sí. De hecho sí voy a hacer eso. Pues hay dos de antivirus y las... Y un cargador de pistola. Ah, no se levantó el píter. No. ¿Cómo se llama este píter o cómo se llama? Píter. Sí, ¿verdad? Píter. Ah, ya la vi. Bien. Si fuiste es por los de 45. Nada así. Tiene que ver la cámara. ¿Qué tal te parece? Cámara rarita, la verdad. Entonces, ¿cómo ves a tu compañera? ¿Te da bien, no? La nueva Cindy. Unas bolitas. En HD. Bueno, entonces. Uy, parza, esta cámara para bajarla es que es así. Sí, no, está muy complicado ahorita con Tannatos. Qué bastardo. Bueno. Bueno, ahorita nos vemos. Voy para las abejitas. ¿Lleva las ranas? ¿Lleva las ranas? Tengo el Runmaster, así es que pasa con tranquilidad. Te abro la puerta. Cierto. Uy, te pegó. ¿Ya abrieron acá? Pues vámonos porque vienen tres zombies. Voy a encontrar a Fabri acá, se ha tirado. ¿Qué pasa, Fabri? Este, ¿nos vamos juntos o cada quien que haga algo? Yo puedo ir por la tarjeta. Yo voy por la rana. Y Snake parece que yo ir por la rana. ¿Qué pasa? Pues está. Snake le toca. Es que yo soy sincero, yo quiero sacarme esta mierda de encima, ¿no? Así que pues, voy a pirrunear al mapa. Ya me he cansado de ir las cámaras, este hijo de puta. Digo, ahí vas a encontrar curas. De hecho sí. De hecho acabo de encontrar una ametralladora. Fuera de juego. Eso es por... Eso es por esta cámara tan bastarda, amiguito. Luego que encontré una puta ametralladora, imagínate. Lo, ¿de verdad? Mira mi inventario al baño. Ah, sí, es cierto. Ay. Uy, qué robo. Bueno, realmente no me robo. Yo no hice el touch a tiempo. Un montón de hierbas verdes. Ahora, porque yo me tengo tanto en una banda de curas. Son como cinco bastillas. Bueno, hasta eso la cámara de aquí de los tiburones no está tan mal, ¿eh? Yo me imaginaba que ahí sí le íbamos a poner una cámara muy bastante. Lo malo es que hay un Hunter Gamma. Ese sí lo tienes que hacer que se vaya lejos para que te dé espacio. Pero ya, ya estoy arriba ya. Saliendo. Ah, bueno. Sí, nada. No hay problema. De hecho hay un spray de esos que crea a David. De... De fuego. Ah, metió aquí una... Una Scissor's. De hecho metió dos. De ahí una antivirus. Ahí está bien. Bueno, ahorita te voy a ayudar, David. Nada más hago esto del... Thanatos. Ya le skipé. Mátalo, ¿no? Al Thanatos ya que está. Quita de la sangre. Yo creo que puedes. Ah, sí. No, eso sí. Lo hago. Eso es chill. Skip. Skip. ¿Te aclipiamos? ¿Te escribieron? Toda la de Turbo. Sí, ya. Te quedaste en la cinemática. Qué pendejazo de Palo. Ah, pues nada. No la de Turbo porque luego falta que se la llores. No es que te puedo denunciar, no por eso. No es que te puedo denunciar, no por eso. Te denunciamos, ¿eh? Si te pones Turbo. Te reporta con el poderoso íngeles. El tipo posee las dos armas acá abajo. Tengo una... Ah, no, mentira. Nelly, yo tengo también... Uy, aquí hay una píldora completa. Por aquí que hay unas balas de lanza granada. ¿Dónde están? Aquí están. Y acá tienes tres balas de... ¿Cómo se llama? De hecho, voy a hacer el truquito ese de... Te quedas aquí AFK. Entra Tanatos y te... Y se pasa por la otra puerta. Abriendo la otra puerta, tú ya tienes acceso al... Al otro lugar. Y ahí respamea un lanzagranadas. Ah, sí. De hecho, sí, ¿verdad? Sí. ¿Un lanzagranado o un lanzagranado? Sí. Ya salió aquí el bichito. ¿Qué tal ese B4? ¿Cámara pierna o cámara pierna? Puse la cámara del... Del tren al revés. Mirando al lado contrario. Este no puede bloquear el frente suyo. Un abrazo... No puede bloquear el truquito. No puede bloquear el truquito. No puede bloquear el truquito. ¿Qué tal? Ahí viene ¿Y cómo te aparece ahí? Si, yo tiro la tarjeta Por eso te aparece Underground Management Office Maricón de perea Otro lanzagranadas WTF, loco Uy, si pasé Testing Pasaje A Pues hay una pistola y 15 tiros Creo que no No vale la pena A ver, voy a ir a la habitación Mándalo lentes a ver que hay Hey Para que me aparezca el Tanatos Uy, que hermoso Balas Y Más balas Tienes como Estaban Más entretenidos ¿Qué pasa con la avispa? ¿Lol? ¿La avispa? ¿Qué pasa con la avispa? ¿Lobradísimo de curas aquí? Hay otra píldora azul Ah, rata Que es una normal ¿Ya abrí la puerta a este lado? Obviamente Uy, qué tan fácil le quité la sangre a este tipo Pero fue lo más fácil del mundo Ya voy para allá La avispa miserable Pues nada, acá queda un cargador de metal Es que ¿Qué crees que la cámara me ayudó? No, pues tírate dos lanzas de granadas La cámara como la puso él aquí Creo que necesites ambos Tírate dos lanzas de granadas Ahí dejo la sangre Ay, que me estoy desnutriendo Ahí te dejé un montón de cosas Te voy a la mierda Eh, sí, va a jugar Para ayudarte ¿Sí? Con el frasco Le va a otro lado Ok, ya voy para allá Sí, sí Sí, sí Se hace así, ¿no? Chino Te puso una cámara que hace ver que la escalera de ahí está Está larga, eh Nunca había visto esa Aparte hay unas buenas partes De la cámara Porque te ayuda a ver ángulos que no ves En Viney Acá hay otro cargador de 20 Se metió un montón de zombies acá A lo mejor What the fuck Puta madre ¿Cuántos hay? Puta madre ¿Cómo? Cinco zombies No, pues curate de uno Sí, sí Mierda Es que hay tantos que no puedo ver O regresate, no sé No, yo voy a tener que ir allá al otro cuarto a buscar munición Porque no me va a alcanzar, de hecho ¿Pero en qué parte está, boludo? ¿Para qué lo piso? ¿Dónde es? Donde se pone el código para poner la energía Ah, pensé que yo iba a salir de ahí No Esta parte tiene sus lastes y ositos Bueno, pues ¿qué dejo? ¿Pero a qué les puedo dar desde aquí? Estos bichos Creo que con la munición que encuentro acá Me alcanza para matar a esos bichos No es lo que me esperaba, pero Déjame cargarme, hijo de puta No, muérete, Amelia Un montón de balas de pistola, pero no tengo la pistola No, no tengo la pistola, pero no tengo la pistola No, no tengo la pistola, pero no tengo la pistola Yo te lo hago sola Sí, en modo vanilla Solo con un par de... Sí Sí Más recursos Bueno, aquí abajo haces tú eso salvaje Con toda esa mano de zombies que me exponieron Bueno, a ti sí, ahí sí te hicieron tu... Aquí hay malitas, una hierba Ya no me caen las hierbas Estoy full Ok Ok, entonces esto abre así Vale Y este abre Completado Bueno, voy para arriba Siempre que veo esta parte de hacer el frasco Me recuerda a alguien, pero se los digo fuera del aire No sé si irme a buscar las balas de... ¿De cómo se dice? No De lanzar a las... Tengo nueve balas de lanzar a las... ¿Qué es esto? Ah, no, yo creo que no Creo que mejor no De hecho, no, yo estoy acá O sea Me mandé por... Bacal... 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 Ya voy para allá No sé que dónde acaba No me... Bueno, sí veo balas Ay, pistolita que viene Gracias, me hace falta Lo que sí veo son balas ¿Es un lighter? A ver, ¿dónde está el...? ¿Dónde está la pistolita? Muy allá Ahí está, muy allá Loco apliqué la de robarle la gloria Se vino a agarrar el pozo Hijo de pozo Veo mucha medicina Regada por todos lados Acá hay una píldora completa Un lanzagranadas que dejó Uy, ese zombie No lo vi Creo que corrí muy rápido Bueno, yo ya estoy subiendo Uy, casi me agarro Bueno, si me llega a picar una avispa Es porque la Fabry es un roscón Y ahorita en este momento Lo están cogiendo tres negros ahí En cada agujero Y veo 30 balas acá De verdad Y anda diciendo Yuyui Y de paso Ni por eso Oyuyui Negrito Negrito No, me pico Ay, pobre Fabry Loco Es que es una maldición Siempre hay que Encima lo de Fabry En esta parte No, me pico Uy Ya van dos Deces con Ya van dos negros Tienen ese Fabry ahí Ya voy para el F3 Mátate, curo Agarré una Voy a agarrar una yerbita Voy a agarrar una yerbita Que está acá No, no matela De hecho hay curas de sobra ¿Qué es esto? Ah, aquí está Y arriba está el azul Este es un cargador De rifle Ahí lo dejé En el elevador Saliendo Del 3F Cantidad absurda Hay curas que hay Sí, un montón de curas No hay más nada Aquí no necesitas Ni George Ni a Cindy ¿Qué otra yerba verde? Que no le cambió la cámara No, el modo ideal De Edith Vexper Prácticamente Eh, ¿puedo tirar este rifle? Total, ya tienen otro ¿No? No, yo lo tiro No No, no Llévatelo ¿Y quién viene por esta cura? Es una píldora de esas Que cura todo No, hay un montón de curas Yo tengo Un mix Dos, tres, cuatro Cinco, seis mix Tengo Sí Tengo seis Tengo dos mix De hechos Y tengo tres Y tres plantas Venga pues entonces De hecho si lo dejas ahí afuera Ahorita volvemos a salir A ver Voy a dejar aquí afuera Un rifle ¿Aquí está el rifle afuera? Ah, no ¿Vas a dejar el rifle aquí afuera? Ah, entonces para llevarme la munición ¿Listo? Vale Sí, sí, ahí déjalo afuera Y yo me llevo el cargador Dejo al ladito Donde está el spray Ok Es que hay un montón de curas Pero Hay muchas curas De hecho Voy a dejar ahí también las balas Voy a agarrar esa píldora Imagínate Yo tengo 45 balas Y 15 son 60 Y todavía por allá dejé 15 Igual Ando Ando en modo greedy Mi avaricia no tiene límites En estos momentos Bueno, ahí para allá La verdad es como si estuviéramos jugando Un vainilla normal o fácil Así lo veo Yo sigo con 5 de virus Literalmente Estoy en 98 Pero por aquí está el tanato La cámara Un videocito Y ¿Qué es? Eso a mi me la debía. Perfecto. Ya me desquité. Jajaja. Ya, aquí hay más píldoras. ¿Por qué no agarrar estas píldoras y las combinan? Ahorita, dos de esas pro. Hay mucha hierba. Yo estoy harta de medicina ya. Entonces ahorita las agarro yo. Yo estoy harta de medicina. Vamos a hacer esto primero. Ah, pero esto creo que se bloquea la puerta atrás, ¿no? No, se lo han elevado. No. Gracias. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Yo no lo pude poner? ¿Por qué empiezo a girar esto? Porque yo lo agarré del otro lado. Una vez que te diste cuenta. LOL. Se trolleó. Loco, y yo lo dije. O sea, le vino a robar la gloria. Fui del otro lado. Mira, ten, este, Snake. Ten este mix. Y si quieres te paso otro, ¿eh? Yo, la verdad, tengo full. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es esta mierda, loco? No, no, no. No, esto sí que bloqueó esa puerta. LOL. ¿Qué vas a tomar? Bien, bien, esta mierda, loco. ¿Qué es esto? Acá hay un montón de hierbas. Hay una 45. 5 balas de explosivas de las lanzagranadas. 5. 15 balas. Híjole. ¿Qué es esta mierda, loco? Exacto. ¡Oh, Dios mío! Definitivamente, eso es para alguien que se quiere pasar muy chill un bot. Ya le di... Loco, es que no tengo que usar ni 10% de mi poder en esta mierda. Mira, hasta todas me dejaron 5 balitas aquí, tiradas. Parece que estoy jugando despertañe. Yo no voy a agarrarle el virus, eh. Yo me voy de una. Quiero morir feliz en Raccoon City. Acá hay 15 balas. No. Como ya anteriormente ando en modo de codicia, activado. Voy a... Voy a por... A por mis píldoras. No sé naquear. No voy a quear sin ellos. Andas en modo codicioso. Ya. Modo codicioso. Ya tengo 80 balas. 80 balas. No lo puedo creer. Tengo 80 balas. Ahí. Y con 15 de la pistola son 95. Y aquí encuentre un cargador. Tengo 110 balas. No. No. Tienes 14 balas de lanzagranadas, Saba. Ya que sí te alcanzan. No. Sí. Cabrón. Uy, loco. Yo creo que no te van a alcanzar, eh. Patanatos. Yo creo que... ¿Y qué creen que encontré? Yo creo que necesitamos 25 balas más delante. ¿Qué creen que encontré? Encontré otra pistola. No lo puedo creer. Uy, ¿dónde está la escalera acá? Sí, pero... Uy, loco, sí. Y también encontré a Thanatos. ¿Pero y mi máquina? Pues voy a abrir esa puerta de una. Uy, ahí viene por mí. Me anda buscando. Bien. Bueno, pues yo me regreso. Que ahí en las escaleras me va a robar. ¿Y esto qué pedo? Escucho algo. A ver. Por acá. ¿Ya vienen? ¿Ya vienen? Sí. Sí se caminó. Sí por aquí, por el cuarto y... Bien, tiró aquí un lanzadera nada. ¿Ya va? Yo, pues... Bajando, entonces. Ah, ya vienen. ¿Qué tal? No lo puedo creer. Uy, qué cámara. Qué cámara de mierda. Qué cámara de mierda. Qué cámara de mierda. Ahorita vas a ver las escaleras. Está mucho peor. Loco, imagínate que en Vanilla uno ya se siente sobrado, ¿viste? Vaya hacia acá es peor todavía. Uy, pues, yo acabo de caer así. Qué violencia ya. Está abierto. Ya que andas este De vicioso Kevin De 45 Quieres el rifle Ah no yo lo agarró Yo voy a agarrar las balas y el cargador ese que esta aqui Yo cheguei a encontrar 3 lanzas de granada en este punto Uno que tenia abajo otro encontramos ahi en los híbridos Donde fue que yo dejé mis balas no me acuerdo donde dejé mis balas Ah ya me acuerdo donde dejé el carro Yo le digo esta ensagrada no lo voy a disparar a lo maldito Yo no creo que pasemos esto eh Ah Es imposible Si demasiado complicado Osea para mi necesitaríamos 75 balas de no hacer nada Para ganar esto Tres cargadores de rifle y 250 balas Necesito un rocket launcher automático De hecho De hecho las curas no nos van a alcanzar con eso les digo todo De hecho De hecho creo que yo se el que tiene mas curas Yo ni siquiera me he curado con eso les digo todo Loco les apuesto una cosa Abrimos esa puerta y hay más curas todavía en España. ¿Quieren apuestar? Deja de eso, lanzagranadas. Y cargadores de rifle. Es más, vas a encontrar la bazooka ahí. Lo que ustedes no saben es que nos van a poner la cámara del Thanatos, como él nos ve a nosotros. Se los diré honestamente, este mod está... Bueno, si lo comparas con el Vainilla, con Decisions de Vainilla, está más difícil el Decision de Vainilla. La verdad que sí, o sea, sin Vainilla, aunque sea, tenés menos bala, se agarra yo con... Sí. Y lo peor no solo es eso, que pudo haber sido más, porque Nate abajo, donde cuenta, me dijo que había más balas de la zona. Es más, me tragué ayer más porque sí. Es más, te pasas esto con Yoko, tú solo. Te pasas con Yoko esto. Nada más vas juntando curas, la mitad y la mitad de armas y evades enemigos y ya. Chill. Te matas a Thanatos, con esos 14 lanzagranadas, con el rifle bien cargado y pura oscura, sí. Oigan, ¿qué opinas de... yo... Yo digo que viste que en la universidad está de mierda explotan y ahí salen las abejas que salen del panel, o sea, porque explotan ese lugar tan grande. Yo le dije a Differ que en la poker deberían haber abejas en la de Thanatos, porque tiene sentido. O sea, porque si las abejas salieron, no tiene sentido que haya una abeja en esa calle. No, yo no quiero abejas. No le des ideas malas. Lo que es el puto picho más horrible de este juego es esa mierda. Imagínate, está ahí siendo picoteado mientras el Thanatos también te está aplastando. Te aplasta, te levantas y te pica la abeja y luego el Thanatos, ¿no? Gracias, paso. Digo, como dificultad estaría bien, pero yo creo que por lo menos a mí no me gusta. Explotó esta mierda. No, no, fuera broma, sí, sí, tiene sentido. De pronto, unos dos... Puede que yo en este... En este file uno yo y esos bichos, esos putas avispos. Me pusieron un zombie invencible. Todo es invencible. Mira qué dificultad, mira, mira. ¡Uy, qué dificultad! ¡Uy, te robó! Me mandó un huel. Ese zombie, la verdad, hizo un montón. Y te lo mandas cuando yo voy llegando para que me dejes la puerta allí. Dejaste congelado en la puerta. Ese zombie, la verdad, ese zombie increíble. Fue increíble. Mira, tres de lanzagranadas, todavía tres de 45, 30 balas, un cargador. ¡Uf! No creo que pasemos esto. La madre, debería vencer mucho, la verdad. Le seré sincera, pero esto no lo vamos a pasar así. Mira, mira cuando te dan mucha comida en exceso, te dices, uy, bueno, ya, 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 viste. Me siento así, loco. Ya, para, para, por favor. No sé, si quieres, no sé, mamame la verga, vale. Para, por favor. Acá están tus balas de 45 niños, si las quieres. Acá anda el pocito este. Bien, llegué a las 100 balas de pistola. Perfecto. Ya te llamas a mierda, ¿no? No, no, pero espera, hagamos un plan primero. Sí, no, no, porque nos va a matar. Y ahorita nos resulta que el Thanatos tiene un montón de vida, ¿no? De plano. 75 mil, ¿no? 100 mil, 200 mil. Ah, espera, ¿qué es esa mierda? Mira la mierda que tiene. 8 mil 500. Y un gamica. Claro, ese gordo es muy bien. Uy. Yo sí me dolió. Te llamaba. Desgraciado. Ven conmigo, niño. Uy, muchachos, el rocket. Gracias. Y si te volteas aquí, desgraciado. ¿Tienes sus balas de 45 o qué? Acá están abajo. Es la red. Es la red. Es la red. Yo creo que ya agarrar el cohete ese ya es... Ya está muy sobrado, ¿no? No. Es que con ese cohete el negro puede matar un tilo. No, pues. La cargué. Casi le da eso, ¿viste? Bueno, voy por mi cargador. Que lo necesito. Este se llama hipermod, pero se tenía que llamar hipermunición. No, no. Es una espalda. Aquí pelamos. Muy criminal. Hasta hoy. Ya sin balas. Ya casi. Va para Cindy. ¿Se la pegaste? Se la puso. No. Bien. No sé lo que hago... ¡Puede a alguien! ¡Qué tonta! Ya estaba hablando y tenía el micrófono apagado. ¡No! Ahora sí viene... cuidado que viene el verdadero Final Boss. No sé ni desde cuándo me quedé muteada. Eh... ¿Vete está escuchando ahí cuando estaba esperando con este bicho? ¡Ojo Cerberus! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué buena cámara! ¡Uy! ¡Eres un master estaba! ¿Te dejo el lanzacohetes ahí niño o qué? No, no, mira, mira cómo te da la diversión. Yo le doy cuando hagan un ataque. Mira también, ¿verdad? No puede ser... No puede ser... No puede ser que lo mataste tan fácil. Si es que esa cosa lo maté una. Pinche pachín. La vacuna. Loco. Loco. Loco, es que literalmente esa mierda, ¿por qué la sigo manteniendo, no? ¿Por qué la sigo manteniendo, no? No. Ya le desquipeé. Gordos. 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 No, pues está mejor que Terrorsel, la verdad. Jajaja. Jejaja. Jajaja. Jejaja. Jejaja. Pues... Pues... Listo. ¡Gracias!